Los Borgia, capítulo 21. César fue recibido en Roma como un verdadero héroe. El gran desfile que se celebró en su honor fue el más sobrecogedor que se recordaba en la ciudad. Todos los miembros del ejército de César iban vestidos de un negro riguroso, incluso los carros. Habían sido cubiertos con lienzos negros y el buey de Los Borgia había sido bordado sobre un estandarte con el fondo negro, al frente de sus hombres, cabalgando con su armadura negra sobre un semental sabache. César con vestidura púrpura ofrecían un contraste esarmecedor. Al llegar al Vaticano, César se arrodilló ante el sumo pontífice, le besó el anillo y le ofreció las llaves de las plazas que habían conquistado. Le besó el anillo. Con el rostro encendido por el orgullo, Alejandro levantó a su hijo del suelo en un caluroso abrazo. El gentío aclamó a Los Borgia con júbilo. César había cambiado mucho durante el tiempo que había estado lejos de Roma. Al darse cuenta de que los miembros de la corte del rey, Luis, lo despreciaban por su ostentación y sus aires de grandeza. Al no conseguir vencer la voluntad de Carlota, al no encontrar la felicidad ansiada en compañía de su esposa incapaz de librarse del recuerdo de Lucrecia, finalmente había jurado que nunca volvería a mostrar sus emociones. Y desde aquel momento rara vez dejó entrever una sonrisa y sus ojos nunca volvieron a reflejar ira ni desdén. La enfermedad había marcado su rostro para siempre, pues no hacía mucho que la sífilis se había producido en un episodio aún más severo que la primera. Surcándole las mejillas con profundas marcas y llenándole la nariz y la frente de cicatrices que ya nunca desaparecerían. Y aunque el campo de batalla no tuviera importancia, ahora que volvía a estar rodeado de bellas mujeres suponía una auténtica maldición. Pues a sus 25 años de edad, César se había convertido en un hombre cuyo aspecto provocaba repulsión en quienes lo rodeaban. Mandó a cubrir todos los espejos de sus aposentos privados con paños negros y ordenó a sus creados que nunca los retirasen, para evitar las pesadillas que volvían a acecharlo. Dormía durante el día y permanecía en vela toda la noche. Cada vez pasaban más horas cabalgando el amparo de la oscuridad. Anhelaba el momento de volver a ver a Lucrecia. Llevaba tanto tiempo esperándolo en cada batalla que había liberado. Ella había sido su inspiración. Había pasado casi dos años desde la última vez que había visto. ¿Habría cambiado también su hermana? ¿Despertaría todavía los mismos sentimientos en él? César tenía la esperanza de que ella ya no amase a su esposo, pues ahora que sus alianzas de Roma habían cambiado, Alonso se había convertido en una amenaza para la familia Borgia. Ahora estaba a punto de verla, mientras cabalgaba hacia el palacio de Santa María, en Pórtico. César, el hombre sin sentimientos, se preguntaba si su hermana aún lo amaría. Al verlo, Lucrecia corrió hacia él y se abalanzó en sus brazos, hundiendo el rostro en el cuello de César. ¿Te he echado tanto de menos? exclamó Lucrecia con lágrimas en los ojos, y cuando se apartó de su hermano para poder verlo mejor, no sintió repulsión, sino lástima. Mi querido César, exclamó, sujetándole la cara del hermano entre sus manos. ¿Cuánto debes de haber sufrido? César apartó la mirada, su corazón palpitaba con la intensidad de antaño, como nunca lo había hecho con ninguna otra persona. ¿Sigues igual de hermosa? dijo con ternura incapaz de ocultar sus sentimientos. ¿Todavía eres feliz? Ella le cogió de la mano y lo llevó hasta el diván. Solo en el cielo podría sentir una felicidad mayor, dijo Lucrecia. Soy tan feliz que todas las mañanas me levanto temiendo despertar de este ensueño. He visto a Giovanni, dijo César con seguida. Veo que nuestro hijo se parece más a ti que a mí. Sin duda, sus bucles dorados y sus ojos claros delataban quién es su verdadera madre. Así es, dijo ella con una gran sonrisa. Pero también tiene tus labios, y tu sonrisa y tus manos, que son iguales que las de nuestro padre. Lucrecia levantó una de las manos de César y lo observó con dulzura. Desde tu marcha, Adriana me visitaba todos los días con nuestro hijo. Es un niño inteligente y sensato, aunque también tiene sus ataques de mal genio, concluyó diciendo incapaz de contener su dicha. ¿Y tu otro hijo? preguntó César. Rodrigo todavía es un bebé, dijo Lucrecia con una radiante sonrisa. Pero es tan hermoso y dulce como su padre. Veo que sigue siendo feliz al lado de tu esposo, dijo César, sin que ni su voz ni su rostro reflejaran el más mínimo sentimiento. Lucrecia tardó unos segundos en contestar. Sabía que tenía que cuidar sus palabras, pues si decía que no, Alfonso podría perder su protección, pero si decía que sí lo era, si insistía demasiado en el amor que sentía por su esposo, podría ser aún peor. Alfonso es un hombre bueno y virtuoso, dijo finalmente. Es bondadoso conmigo y con los niños. ¿Consentirías que nuestro padre anulase vuestros esponsales? preguntó César. Lucrecia no pudo contener sus emociones. Me moriría. César, si nuestro padre está considerado esa posibilidad, debes decirle que no podría vivir sin Alfonso, igual que no podría vivir sin ti, añadió tras un breve silencio. César se preparó de su hermana con sentimientos en contratos. Le dolía aceptar que Lucrecia siguiera amando a Alfonso y aún así, se sintiera feliz ahora que sabía los sentimientos de su hermana hacia él no habían cambiado. Aquella noche, mientras yacía a oscuras en su lecho, iluminando tan solo por la luz de la luna que entraba por el ventanal, César evocó una y otra vez el aspecto de la luna, el aspecto de Lucrecia, su olor, sus palabras, hasta que recordó la mueca que hizo de repulsión apenas perceptible que se había dibujado en su rostro al separarse de él para poder verlo mejor. Y oyó la lástima en su voz cuando sujetando su cara entre sus manos había dicho ¿Cuánto debes haber sufrido? Y entonces se dio cuenta de que Lucrecia no solo había visto las cicatrices de su rostro sino también esas otras mucho más profundas que tenía en su corazón. Y fue entonces cuando César juró que a partir de aquel día cubriría su rostro con una máscara para que nadie pudiera ver el precio que había pagado sus pecados. Así cubierto de misterio, dedicaría el resto de su vida a la guerra. Pero a partir de ahora no lucharía por el Dios de su padre, sino contra todo lo que ese Dios representaba. Un mes después del regreso de César a Roma, en una solemne ceremonia presidida por el sumo pontífice en la basílica de San Pedro, Alejandro despojó a su hijo en el manto francés que el duque de Valentinos y en su lugar le impuso la capa de Gonfaloniere, el capitán general de los ejércitos pontificios, y le hizo entrega del bastón de mando. César se arrodilló ante su padre y con su mano sobre la Biblia juró obediencia a la santa iglesia de Roma, a la que nunca traicionaría ni siquiera bajo tortura o amenaza de muerte. A continuación, Alejandro bendijo a su hijo y le entregó la rosa dorada. Recibe esta rosa como símbolo de felicidad, pues ha demostrado ser poseedor de nobleza y fortaleza. Que el Padre Celestial te bendiga y te guarde del peligro. Esa noche el Santo Padre mandó a llamar a César y a Duarte a sus aposentos privados y le comunicó a su hijo que había decidido concederle la oportunidad de obtener nuevos títulos y riquezas. Te ofrezco esta nueva oportunidad debido a la confianza de la que has demostrado ser digno, pues ha llegado el momento de liberar de una vez por todas los territorios de la Romaña. Ahora que Imola y Forli vuelven a rendirnos la debida obediencia, debemos liberar Faenza, Pesaro, Carmarino y Urbino. Es mi deseo que recuperes todas las plazas rebeldes y establezcas un gobierno eficaz que asegure la unidad y la lealtad futura de Romaña. Y sin más, Alejandro se retiró a su cama. Él se retiró a su cámara, pues había dispuesto que esa noche lo visitaría su cortesana favorita. El jubileo sólo se conmemora una vez cada veinticinco años, pues. Alejandro sólo disponía de una oportunidad para celebrarlo con toda la fastuosidad que merecía un acontecimiento así. Peregrinos de toda Europa acudirían a Roma para escuchar el sermón de Pascua del sumo pontífice y llenarían las arcas de la iglesia con sus ofrendas. Alejandro no podía desperdiciar esta ocasión, pues necesitaba todo el dinero que pudiera obtener para sufragar la campaña contra Romaña. Alejandro deseaba que las celebraciones fueran de tal majestuosidad que llegasen incluso a reflejar la grandeza del Padre Celestial. Pero no iba a ser fácil conseguirlo. Sería necesario construir amplias avenidas y derribar las barriadas para erigir nuevos edificios para alojar a los peregrinos. Alejandro llamó a César a sus aposentos y tras pedirle que se hiciera cargo de los preparativos, le recordó que el éxito del proyecto y las consiguientes ganancias redundarían en su beneficio, pues se destinarían a sufragar a su próxima campaña. César aceptó, pero antes de retirarse le dijo a Alejandro que debía darle una mala noticia. Debéis saber que hay dos traidores en el Vaticano, dijo escuetamente. El primero es vuestro maestro de ceremonias, Joanis Burchardt. ¿Herb Burchardt? Así es. Está al servicio del cardenal de Yarrovere. Su diario está repleto de difamaciones sobre los Borgia y os aseguro que algunas resultan absolutamente escandalosas, dijo César tras esclararse la garganta. Alejandro sonrió. Hace tiempo que no conozco ese diario, hijo mío. Pero debes saber que a pesar de sus defectos, Burchardt es un hombre valioso para nosotros. ¿Valioso? Aunque sus obligaciones como maestro de ceremonias parezcan frívolas, Herr Burchardt nos proporciona un servicio de gran valor pues, cuando deseo que de Yarrovere tenga conocimiento de algo que no tengo más que decírselo a Burchardt, es un sistema tan sencillo como eficaz, concluyó diciendo Alejandro con una sonrisa de satisfacción. ¿Pero habéis leído el diario, padre? Perguntó César sorprendido. Alejandro soltó una carcajada. Por supuesto, hijo mío. Realmente hay partes muy interesantes, aunque si fuéramos tan depravados como él. Nos hace parecer. Deberíamos haber disfrutado más de la vida. También hay partes divertidas, aunque algunos fragmentos denotan una preocupante falta de inteligencia. ¿No os preocupa que de Yarrovere pudiera divulgarlo algún día para socavar vuestro poder? Vuestros enemigos han aireado tantos escándalos sobre los de Borgia que realmente no creo que uno más tenga demasiada importancia, declaró el sumo pontífice. Pero vos podrías acallar esos rumores. Alejandro permaneció en silencio durante unos instantes. Roma es una ciudad libre, hijo mío, dijo finalmente. Y yo valoro la libertad. César mira a su padre con recelo. ¿Pretendéis decirme que los calumniadores y los embusteros deben permanecer en libertad mientras quienes gobiernas ni siquiera gozan de la libertad necesaria para defenderse a sí mismos? Preguntó. Si de mí dependiera, castigaría de forma ejemplar a los responsables de esas calumnias. Alejandro encontraba divertida la indignación de su hijo. Como si un papá pudiera impedir que el pueblo expresara su opinión. Además, siempre es mejor saber lo que piensan tus súbditos. Que permanecer en la ignorancia. La libertad no es un derecho sino un privilegio, hijo mío. Y yo he decidido otorgarle ese privilegio a Gerard Burchardt, dijo con seriedad Alejandro. Puede que algún día cambie de idea, pero ahora considero que es la forma más acertada de proceder. César no pudo evitar reflejar cierto nerviosismo al hacer la segunda acusación. Pues sabía lo que significaría para su hermana. He sabido que alguien de vuestra familia está conspirando con nuestros enemigos, dijo finalmente. ¿No oirás a decirme que es tu pobre hermano Joffrey? Preguntó Alejandro. No, padre. Se apresuró a decir César. Es Alfonso. ¿Cómo? Alfonso, el amado esposo de Lucrecia. Alfonso. Una expresión de sospecha ensombreció el rostro del sumo pontífice. Un rumor malicioso, hijo mío. Hasta te equivocas al hablar. Sin duda no es más que eso. No quiero ni pensar en cómo reaccionaría Lucrecia si esto llegara a su conocimiento y aún así haré algunas averiguaciones. Una música festiva procediente de la calle interrumpió el sumo pontífice. Alejandro se acercó a un ventanal y comenzó a reírse. Ven, César. Tienes que ver esto. Unos cincuenta hombres enmascarados desfilan por la plaza. Todos ellos imán vestidos de negro y de cada máscara, en lugar de una nariz, sobresalía un enorme pene erecto. —¿Qué significa esta fantochada? —preguntó César. —Sospecho que es en tu honor, hijo mío —dijo Alejandro, divertido. —Durante los meses siguientes, mientras esperaba el momento de partir hacia la Romaña al frente de sus ejércitos, César escribió varias cartas a su esposa. Le decía cuánto echaba en falta su compañía y le aseguraba que pronto volverían a estar juntos. Aún así todavía no era seguro que se reuniera con él en Roma. César parecía vivir impulsado por su insaciable ambición y al mismo tiempo atormentado por sus miedos, llevado por sus ansias de lucha. Acostumbraba a recorrer los pueblos alrededores de Roma, donde disfrazado desafiaba a los mozos más fornidos a combate de boxeo o de lucha libre de los que siempre salía victorioso. Como muchos hombres de su tiempo, César creía en la astrología. A sus 26 años había visitado los más prestigiosos astrólogos de la corte, y todos ellos coincidían en afirmar que su final sería sangriento. Sin embargo, estos augurios no le preocupaban en absoluto, ya que estaba seguro de que podría engañar a los astros si era lo bastante astuto. Los astros dicen que corro peligro de morir de forma violenta. Le dijo un día a su hermana mientras almorzaban juntos, te lo digo para que aproveches el tiempo que aún te queda para amarme. No digas eso, César. Le reprendió Lucrecia. Sabes que sin ti estaría perdida. Y nuestro hijo también debes tener cuidado. Si no lo haces por nosotros, hazlo por nuestro padre. Él también te necesita. Tentando al destino antes de concluir la semana, César ordenó que se soltaran seis toros en un cercado erigido, especialmente para la ocasión en la plaza de San Pedro. El hijo del papa entró en el recinto montado en un majestuoso corcel blanco, y con una lanza como única arma se enfrentó a los toros uno a uno. Los cinco primeros no tardaron en morir atravesados por la lanza de César. El sexto toro era un poderoso animal del color del ébano. Más rápido y musculoso que los cinco anteriores, César cambió la lanza por una pesada espada de doble filo, y reuniendo todas sus fuerzas separó la cabeza astada del cuerpo del toro de un solo golpe. Cada día necesitaba superar retos más difíciles, obligándose a sí mismo a realizar proezas imposibles. Su máscara, su evidente desprecio por su propia vida y su misterioso modo de conducirse. No tardaron en sembrar el temor y la desconfianza entre el pueblo de Roma. Pero cuando Duarte acudió a Alejandro para transmitirle la preocupación del pueblo, el santo padre se limitó a decir. Es cierto que se ha convertido en un joven vengativo, Duarte. Pero os aseguro que mi hijo es un hombre de buena voluntad. El príncipe Alfonso de Aragón se comportaba siempre de forma regia, incluso cuando abusaba del vino como había sucedido esa noche. De ahí a que nadie le sorprendiera que se retirase en cuanto concluyó la cena en los papusentos privados de Alejandro, alegando que debía regresar al palacio para ocuparse de ciertos asuntos personales. Antes se había despedido de Lucrecia con un beso, prometiéndole que aguardaría impacientemente su regreso. La realidad era que, después de sus encuentros con el cardenal Deja Rovere, Alfonso se encontraba incómodo en presencia de los Borgia, llevado por su ambición Deja Rovere, que ansiaba obtener el apoyo de Alfonso, se había acercado a él en dos ocasiones, con el pretexto de advertirle el peligro que corría en su actual situación. Debía pensar en el futuro, en lo que le ocurría cuando los Borgia perdieran el poder y él se convertiría en el sumo pontífice. Entonces Nápoles no tendría nada que temer, pues el rey francés sería expulsado de península algún día. Sería expulsado de la península algún día, sin duda. La corona de Nápoles sería de Alfonso. Alfonso le aterraba la posibilidad de que Alejandro llegara a tener conocimiento de esas reuniones. De a su vuelta a la fortaleza de los Colonia tenía la sensación de que los Borgia observaban cada paso que daba, pues sin duda sospechaban de su traición. Mientras Alfonso atravesaba la plaza desierto de San Pedro, de repente el ruido de pisada se multiplicó entre el empedrado. Una nube ocultaba la luna sumiendo la plaza en una penumbra casi completa. Alfonso se dio la vuelta, pero no movió. No vio a nadie. Respiró hondo, intentando tranquilizarse, pero algo iba mal. Lo presentía. Cuando la luna volvió a iluminar la plaza, vio a tres hombres enmascarados que corrían hacia él. Intentó huir, pero los hombres lo alcanzaron y lo arrojaron contra el empedrado. Cada uno de ellos sujetaba un surrón de cuello lleno de hierros. Los primitivos Scrofi, el arma más temida de las calles de Roma. Al fondo Alfonso se escogió. Él se encogió intentando protegerse de los golpes, pero los Scrofi caían una y otra vez sobre su cuerpo, acallando incluso sus gritos de dolor, hasta que uno de los Ceroti le golpeó en el rostro, y Alfonso escuchó el crujido de su nariz justo antes de perder el conocimiento. Uno de los enmascarados clavó su daga en el cuello del duque, mientras le hacía descender hasta su vientre. Un miembro de la guardia pontificia dijo la voz de alarma. Los tres agresores huyeron al amparo de las sombras. Al llegar, el soldado dudó si debía entender al herido o perseguir a sus agresores, hasta que se dio cuenta de que el hombre que yacía a sus pies era el yerno del sumo pontífice. Gritó pidiendo socorro, después se agachó y cubrió la herida del duque con su capa, intentando detener la sangre que emanaba a borbotones de su pecho. Sin dejar de gritar, recargó con el cuerpo inerte de Alfonso hasta las dependencias del cuerpo de guardia. Lo posó con sumo cuidado sobre una dura litera de hierro y corrió a busca de ayuda. El médico del papa apenas tardó unos minutos en llegar. Afortunadamente, la puñalada no era profunda. Ninguno de los órganos vitales había resultado dañado y la rápida reacción del soldado había salvado al joven príncipe de morir desangrado. Tras mirar a su alrededor, el médico le indicó a uno de los miembros de la guardia que le diera la botella de coñac que debía sobre un instante. Vertió el alcohol sobre la herida abierta y empezó a suturarla, pero no había nada que pudiera hacer por el rostro del joven duque, por ese joven rostro que ya nunca más volvería a ser el de un hombre atractivo. Tan solo podía oponer una gaza sobre la nariz destrozada y rezar a Dios porque cicatrizase con el menor daño posible. Al tener noticias de lo ocurrido, Alejandro ordenó que su yerno fuera trasladado a sus aposentos privados y dispuso que 16 de sus mejores hombres se turnasen en dos grupos haciendo guardia día y noche frente a la puerta. A continuación, ordenó a Duarte que enviara un mensaje urgente al rey de Nápoles explicándole lo ocurrido y permitiéndole que enviase a Roma a su médico, también debía venir a Sancha, para cuidar de su hermano y para consolar a Lucrecia. Por mucho que le doliera hacerlo, ahora el sumo pontífice debía comunicarle lo ocurrido a su hija. Volvió a la estancia en la que había cenado y se acercó a la silla que ocupaba Lucrecia, unos canallas que acababan de atacar a tu esposo en la plaza, dijo Alejandro sin más preámbulos. La conmoción de Lucrecia era evidente. ¿Dónde está? ¿Se encuentra bien? Preguntó al tiempo que se levantaba. Las heridas son graves, hija mía, dijo Alejandro, pero con la ayuda del Señor se salvará. Lucrecia se volvió hacia sus hermanos. César, Joffrey, tenéis que ayudar, me suplicó. Tenéis que dar casa a sus villanos, y cuando lo hagáis, dádselos como comida a una jauría de perros salvajes. Permaneció en silencio durante unos segundos, como si no supiera qué debía hacer a continuación. Llevadme con él, padre, exclamó por fin incapaz de contener el llanto por más tiempo. Alejandro condujo a su hija hasta la cama. Él la condujo hasta la cámara donde yacía su esposo. César y Joffrey lo siguieron. Alfonso seguía inconsciente. La sábana que cubría su cuerpo mostraba un surco rojo allí donde la daga le había abierto la carne, y tenía el rostro cubierto por sangre que no cesaba de manar de sus heridas. Al verlo, Lucrecia dejó escapar un grito desgarrado y perdió el conocimiento. Joffrey la cogió antes de que cayera al suelo y la recostó sobre el diván. Aunque César llevaba la cara cubierta con una máscara de carnaval, su tranquilidad resultaba evidente. —¿Quién podría tener motivos para hacerle algo así a Alfonso? —le preguntó Joffrey a su hermano. Los ojos de César brillaban como el carbón detrás de su cámara. —Detrás de su gran máscara. Todos tenemos más enemigos de lo que suponemos —dijo. —De todas maneras veré lo que puedo averiguar. Dijo finalmente sin demasiado entusiasmo antes de abandonar la estancia. Al recuperarse, Lucrecia pidió a los criados que le trajesen vendas limpias y agua caliente. Mientras esperaba, levantó cuidadosamente las sábanas que cubría el cuerpo de Alfonso, pero al ver la herida tuvo que sentarse para no desmayarse de nuevo. Joffrey permaneció toda la noche junto a su hermana esperando que Alfonso recobrara el conocimiento, pero todavía tendrían que pasar dos días antes de que Alfonso abriera los ojos. Antes habían llegado a Sancha y el médico personal del rey de Nápoles. Destrozada por el dolor, al ver a su hermano Sancha se había inclinado para besarlo. Pero al no encontrar un solo lugar donde hacerlo finalmente, le había cogido una mano y había besado con desesperación. Sus dedos amoratados mientras las lágrimas cubrían su rostro. Después había besado a Lucrecia y a Joffrey, quien incluso en esas circunstancias no había podido contener la dicha que sentía al verla de nuevo a sus ojos. Su esposa estaba más hermosa que nunca, con el cabello largo y ondulado, las mejillas encendidas y los ojos brillantes por las lágrimas. Sancha se sentó junto a Lucrecia y cogió su mano. Mi dulce Lucrecia, dijo, ¿cómo puede haber alguien capaz de hacerle algo hacia nuestro amado Alfonso? Pero ahora estoy aquí para ayudarte. Debes descansar. Yo velaré a tu esposo mientras duermes. Lucrecia no pudo contener las lágrimas. ¿Dónde está César? Preguntó Sancha mientras mesaba el cabello de su cuñada. ¿Ha capturado ya a esos villanos? El cansancio de Lucrecia era tal que sólo pudo negar con la cabeza. Tienes razón, dijo finalmente. Necesito descansar, pero sólo unas horas. Quiero que mi rostro sea lo primero que vea. Alfonso cuando abra los ojos. Joffrey la acompañó hasta el palacio de Santa María, en Pórtico, donde tras besar a sus hijos y a Adriana Lucrecia no se retiró a descansar en su lecho. Pero cuando estaba a punto de conciliar el sueño de repente recordó algo que la hizo temblar. Era su hermano César. Recordó que apenas se había movido cuando su padre les había dicho lo que había ocurrido. Era como si no le hubiera sorprendido por eso. No, no podía ser. Algunos días después, Joffrey y Sancha se retiraron juntos a descansar. No habían estado a solas desde que Sancha había llegado a Nápoles. Y aunque Joffrey comprendiera el sufrimiento de su esposa, también anhelaba su compañía. Mientras Sancha se desayunaba para recostarse, Joffrey se acercó a ella y le rodeó la cintura con los brazos. No sabes cuánto te he echado de menos, dijo con ternura. Entiendo lo que debes estar sufriendo y créeme que lamento lo que ha ocurrido a tu hermano. Sancha rodeó el cuello de Joffrey con sus brazos y apoyó la cabeza contra su hombro. Es de tu hermano de quien tenemos que hablar, dijo al cabo de unos segundos. Joffrey se alejó un poco de su esposa para poder verle la cara. Esa va más hermosa que nunca. ¿Qué te preocupa?, preguntó. Sancha se acostó y le hizo un gesto a su esposo para que acudiera junto a ella. Desnuda se apoyó sobre un brazo observando como Joffrey se despojaba de la ropa. Hay muchas cosas que me preocupan sobre César, dijo. Ahora que lleva esas horribles máscaras resulta imposible saber lo que siente. Son para ocultar las cicatrices de la sífilis, intervino Joffrey. Se avergüenza de su aspecto. Pero no es solo eso, Joffrey, dijo ella. Desde que ha vuelto de Francia, César vive rodeado de misterio. Tu hermano ha cambiado. No sé si será por su enfermedad o por el veneno del poder, pero noto que ha cambiado. Y temo por nosotros. Temo por todos nosotros. Su deseo es protegernos, Sancha, le tranquilizó Joffrey. Para eso debe conciliar el poder de Roma y unificar los estados pontificios bajo la autoridad del Santo Padre. No tengo por qué ocultarte. No me siento ningún aprecio por tu padre desde que me expulso de Roma, dijo Sancha levantando por primera vez el tono de voz. Si la vida de mi hermano no hubiera estado en peligro, te aseguro que nunca habría vuelto a pisar Roma. Si hubieras deseado estar conmigo, tú podrías haber venido a Nápoles. No confío en tu padre. Joffrey concluyó diciendo tras un breve silencio. Sigues enojada con él, Sancha, dijo Joffrey. Y lo comprendo. Pero olvidarás tu odio con el tiempo. Sancha sabía que sí. Sabía que no era así. Pero una vez decidió callar, pues también sabía que tanto ella como Alfonso corrieron peligro. Y aún así no pudo evitar preguntarse qué debía pensar realmente Joffrey sobre su padre, si es que tan siquiera se atrevía a tener una opinión sobre él. Mientras tanto, Joffrey se había acostado a su lado. Como tantas otras veces, Sancha se sorprendió ante la inocencia de la mirada de su joven esposo. —Nunca te he ocultado que cuando me obligaron a desposarme contigo me parecías un niño sin apenas inteligencia. Dijo acariciándole la mejilla. Pero con el tiempo he aprendido a apreciar tu bondad y ahora sé que eres capaz de amar de una manera que el resto de tu familia ni siquiera puede concebir. Lucrecia ama a Alfonso, objeto Joffrey. Y al recordar la lealtad con la que César había guardado su secreto, pensó que su hermano también sabía lo que era el amor. Pero no dijo nada. —Sí. Lucrecia sabe lo que es el amor, dijo Sancha. Y esa será su perdición, pues la ambición de tu hermano y tu padre acababan por destrozar su corazón. —Es que no te das cuenta, Joffrey. Mi padre cree en la iglesia a la que sirve. Joffrey interrumpió a su esposa. Y César desea devolverle el resplendor a Roma. Como en tiempos de aquel emperador que llevaba su mismo nombre, su vocación es la guerra. Sancha sonrió. —¿Y has pensado alguna vez en cuál es tu vocación? —Pregunto con ternura. —¿Te he preguntado alguna vez tu padre por tus anhelos? La verdad es que no comprendo cómo puedes no odiar a ese hermano que te roba la atención de tu padre, o a ese padre que nunca se ha esforzado por saber quién eres realmente. Joffrey acarició el suave hombro de su esposa. El tacto de su piel siempre le había proporcionado un gran placer. De niño soñé que, cuando creciera, me convertiría en cardenal. Cuando mi padre me cogía en brazos, el olor de sus vestiduras me llenaba de amor por Dios y deseos de servirle. Pero antes de que yo pudiese decidir, mi padre encontró un sitio para mí en Nápoles. —Junto a ti, Sancha. Y así fue como llegué a amarte a ti con el amor que guardaba para Dios. La devoción que sentía por ella hacía que Sancha quisiera protegerlo, que intentara hacerle comprender de cuántas cosas le había privado el sumo pontífice. —Tu padre es un hombre despiadado —le dijo a Joffrey. —¿Puedes ver al menos eso, Joffrey? Aunque su crueldad esté envuelta en el manto de la fe, ¿no te das cuenta de la ambición de tu hermano Raya en la locura? —¿Es que no puedes ver lo que con tanta claridad veo yo? Joffrey cerró los ojos. —Veo mucho más de lo que crees, amor mío. Sancha lo besó apasionadamente. Después hicieron el amor. Con los años y su ayuda a Joffrey se había convertido en un amante cuidadoso que, más que en su propio placer, pensaba en el de ella. Después yacieron largo tiempo en silencio, pero Sancha necesitaba prevenirlo, aunque solo fuera para protegerse a sí misma. —Amor mío —dijo—, es posible que tu padre o tu hermano intentaran matar a Alfonso antes tu padre me expulsó de Roma con el único fin de obtener una ventaja política. Y aún así, ¿piensas que nosotros no corremos ningún peligro? ¿Cuánto tiempo pasará antes de que nos separen, Joffrey? —Nunca permitiré que nos separen, Sancha —dijo él con firmeza. Y más que como una declaración de amor, sus palabras sonaron como una promesa de venganza. César había pasado la mañana indignado en las calles. Él estaba indagando sobre la agresión contra Alfonso. ¿Había visto u oído a alguien algo que pudiera facilitar la captura de los agresores? Finalmente había vuelto al Vaticano con las manos vacías. Al día siguiente almorzó en el palacio del cardenal Riario para hablar de los preparativos del jubileo, y le hizo saber que la iglesia recompensaría generosamente su esfuerzo por preparar los festivales y encargarse de organizar la limpieza de las calles de Roma. Tras el almuerzo fueron al comercio de un negociante de arte que vendía antigüedades. El cardenal Riario tenía una selecta colección privada y estaba considerando la posibilidad de comprar una exquisita escultura que acababa de llegar a manos del comerciante. Se detuvieron ante la pesada puerta de madera tallada y el cardenal llamó con insistencia. Les abrió un anciano con el cabello blanco, una pronunciada visquera y una sonrisa astuta. El cardenal hizo las presentaciones. Giovanni Costa dijo, el capitán general de nuestros ejércitos, el gran César Borgia, desea ver tus esculturas. Tras hacer una reverencia, Costa los condujo a través de varias estancias hasta llegar a un patio lleno de esculturas. El suelo estaba cubierto de polvo y entre el desorden reinante podían contemplarse brazos, piernas, bustos, inacabados y todo tipo de pieza de mármol esculpido. En un rincón apartado había una pieza cubierta con una tela negra. ¿Qué escondes bajo esa sábana negra? preguntó César. El comerciante les condujo hasta la esquina y, con un gesto lleno de teatralidad, retiró la sábana. Probablemente sea la mejor pieza que jamás haya tenido en mi poder, dijo Costa. Al ver el magnífico cupido tallado en mármol, César contuvo por un momento la respiración. La figura tenía los ojos entornados y los labios dulcemente arqueados en una expresión de ensueño y al mismo tiempo de melancolía. La pieza parecía poseer una luz propia y alas que eran tan delicadas que daba la sensación de que el querubín podría echar a volar en cualquier momento. César nunca había visto algo tan bello, tan perfecto. ¿Cuánto pedís por esta pieza? preguntó. Es un auténtico tesoro, dijo el comerciante. Ni siquiera podría venderla por una auténtica fortuna. ¿Cuánto? Repitió César, que estaba pensando en cuánto disfrutaría Lucrecia al verla. Por tratarte de... ¿De vos? Por tratarte... Mira... Bueno, está bien. Por tratarse de vos tan solo... ¿Tan solo dos mil ducados? Antes de que César pudiese contestar, el cardenal Riario se acercó a la escultura y la estudió con atención, pasando la mano una y otra vez por su delicada superficie. Después se dio la vuelta y se dirigió al comerciante. Mi querido amigo, dijo. Esta pieza no es antigua. De hecho, estoy convencido de que no hace mucho tiempo acabó de tallarse. Tenéis bueno joven eminencia. Se apresuró a decir costa. Nunca he dicho que fuera antigua. De hecho, fue tallada hace un año por un joven talento florentino. El cardenal negó con la cabeza. No me interesan las obras contemporáneas y menos aún a un precio tan desorbitado, dijo. Pero César había quedado fascinado por la belleza de aquel dulce cupido. Me da igual lo que cueste o... cuando fuera tallada, dijo. Debe ser mía. El dinero no es solo para mí, se apresuró a decir costa, excusándose por el alto precio. Debo entregar su parte al artista y también a su representante. Además, no hay que olvidar el coste del transporte. No es necesario que digas nada más, lo interrumpió César con una sonrisa. Ya he dicho que debe ser mía. Así pues, te daré lo que pides. Tendrás dos mil ducados. Guardó silencio durante unos instantes. Pero en el último momento, cuando estaba a punto de abandonar el patio, apareció recordar algo. ¿Y cómo se llama ese joven talento florentino? Preguntó. Buonarotti, dijo Costa. Miguel Ángel Buonarotti, os aseguro que volveréis a oír su nombre. Los rumores corrían por las calles de Roma. Al principio se decía que César había intentado dar muerte a otro hermano y cuando César proclamó públicamente su inocencia, un nuevo rumor no tardó en sustituir al anterior. Ahora se decía que, agraviados por el gobierno de Lucrecia en Nepi, los Orsini se habían vengado en la persona de su esposo, quien además era un aliado de sus más encarnizados enemigos de los Colona. Pero dentro de los muros del Vaticano eran otras las preocupaciones. Alejandro, que habría sufrido varios sincopes, se veía obligado a guardar cama y Lucrecia había dejado a su esposo al cuidado de Sansha para atender a su padre, quien tan solo su presencia parecía consolar. Decidme la verdad, padre, le preguntó un día. No tuvisteis nada que ver con el ataque contra Alfonso, ¿verdad? Mi dulce niña, dijo Alejandro al tiempo que se incorporaba en su lecho. Nunca podría hacerle daño al hombre que tan feliz hacía mi hija. Por eso precisamente he ordenado que mis hombres hagan guardia día y noche ante su puerta. Lucrecia se sintió aliviada. Mientras Alejandro disipaba sus dudas de su hija, Sansha entraba acompañada de dos napolitanos en la cámara en la que yacía su hermano Alfonso se recuperaba rápidamente y ese día en concreto se sentía especialmente animado, aunque solo había pasado dos semanas desde el brutal asalto. Ya era capaz de levantarse aunque todavía no podía andar. Alfonso saludó efusivamente a los dos hombres y le pidió a su hermana que los dejara a solas para que pudieran conversar, como lo hacen los amigos cuando no hay mujeres presentes. Al fin y al cabo no se veían desde que él había estado en Nápoles por última vez. Hacía ya varios meses. Feliz de ver a su hermano con tan buen ánimo, Sansha decidió ir a visitar a los hijos de Lucrecia en Santa María en Pórtico. Solo estaría afuera una hora y no cabía duda de que Alfonso estaría a salvo en compañía de los dos napolitanos. Aquel soleado día de agosto hacía más calor incluso de lo normal. César estaba paseando por los jardines del Vaticano, disfrutando con el color de las flores, la serenidad de los altos cedros, el suave murmullo de las fuentes y el alegre trinar de los pájaros. Hacía tiempo que el hijo del Papa no sentía tanta paz. El calor no le molestaba, al contrario, disfrutaba con él. Sin duda el privilegio de su ascendencia española. Estaba sumido en sus pensamientos, reflexionando sobre la información que le acababa de ofrecer Don Michelotto. Cuando vio una exótica flor roja, se inclinó para admirar su belleza y apenas había pasado un instante cuando escuchó el susurro de una flecha justo encima de su cabeza. La flecha se clavó en el cedro que había detrás de la flor. Instintivamente César se lanzó al suelo justo antes de que la segunda flecha cortara el aire encima de él. Y mientras gritaba, llamando a la guardia, se dio la vuelta rodando por el suelo para poder ver de dónde procedían las flechas. Ahí, en uno de los balcones del palacio, estaba su cuñado Alfonso sosteniendo por dos napolitanos. Estaba sostenido por unos... Uno de sus compañeros cargaba su ballesta mientras Alfonso apuntaba una flecha directamente a César. —¡Traición! ¡Traición! Gritó César. Hay un traidor en el palacio. De forma instintiva, su mano sujetó la empuñadura de la espada, mientras se preguntaba cómo podría alcanzar a Alfonso, antes de que una de sus flechas lo alcanzaran a él. Cuando los soldados de la guardia llegaron en auxilio de César, Alfonso había desaparecido del balcón. César arrancó la segunda flecha que se había clavado en la tierra y mandó llamar al médico del Vaticano. Este no tardó en confirmarle lo que César sospechaba. La punta de la flecha había sido impregnada con un veneno letal. Un rasguño hubiera sido suficiente para darle muerte. Al regresar a las dependencias privadas de su padre, encontró a Lucrecia lavando cuidadosamente las heridas de su esposo, inmóvil. Con el pecho descubierto, Alfonso permanecía en silencio. Sus dos cómplices habían desaparecido, pero la guardia del Vaticano pronto le daría casa. César no le dijo nada a su hermana. Alfonso parecía agitado, pues no podía saber con certeza si César lo había reconocido desde el jardín, pero César no tardó en despejar sus dudas. —Lo que habéis comenzado concluirá esta misma noche —es usurró al oído, sin que Lucrecia pudiera oírlo. Después le dio un beso a su hermana y se marchó. Hora después Lucrecia y Sancha conversaban animadamente junto al lecho de Alfonso, haciendo planes para pasar una temporada en Nepi. Allí podían pasar más tiempo con los niños mientras Alfonso se recuperaba de sus heridas desde que Sancha había vuelto de Nápoles. Las dos mujeres habían forjado una sincera amistad. Alfonso se había quedado dormido mientras ellas hablaban de repente. El sonido de alguien llamando insistentemente a la puerta lo despertó. Cuando Lucrecia abrió la puerta era don Michelotto. —Primo Miguel —dijo Lucrecia— me sorprende veros aquí. He venido a ver vuestro esposo. Debo tratar ciertos asuntos con él —dijo don Michelotto mientras recordaba con afecto los tiempos en los que había llevado a Lucrecia sobre sus hombros cuando la hija del papa todavía era una niña. Vuestro padre me ha pedido que os dijera que desea veros. Lucrecia vacilió unos instantes. —Por supuesto —dijo finalmente— iré a verlo ahora mismo mientras tanto Sancha velará por Alfonso, pues esta noche mi esposo está muy débil. —Es importante que hable con él en privado —dijo don Michelotto con expresión afable. Mientras tanto Alfonso fingía dormirte en la esperanza de que al verlo así don Michelotto abandonase la estancia sin interrogarlo sobre lo ocurrido esa tarde en el balcón. Lucrecia y Sancha abandonaron la estancia, pero antes de que hubieran llegado al final del corredor, oyeron la voz de don Michelotto, que la surgía a regresar. Alfonso seguía tumbado en su lecho, pero su té se había adquirido un tono a su lado. Estaba muerto. —Debe de haber sufrido una hemorragia —explicó don Michelotto con aparente preocupación. De repente dejó de respirar, pero no dijo nada sobre las poderosas manos con las que había rodeado el cuello de Alfonso. Lucrecia se arrojó sobre el cuerpo sin vida de su esposo llorando desconsoladamente, pero Sancha se abalanzó sobre don Michelotto maldiciéndolo mientras lo golpeaba una y otra vez en el pecho. Cuando César entró en la estancia, Sancha saltó sobre él. —Bastardo, grito. —Maldito bastardo, impidió hijo del diablo. —Impio, hijo del diablo, grito mientras le arañaba el cuello. Después empezó a tirarse del pelo sin parar de chillar, arrancándose con un mechón tras otro su largo y oscuro cabello. Joffrey no tardó en llegar. Abrazó a su esposa y aguantó sus golpes enloquecidos hasta que Sancha cesó en su actitud y empezó a llorar desconsoladamente. Entonces la cogió en brazos y la llevó a sus estancias privadas. Cuando César le pidió a don Michelotto que lo dejase a solas con Lucrecia, ella levantó la cabeza del pecho sin vida de su esposo y se volvió hacia su hermano. —Nunca te perdonaré por lo que has hecho. —César, nunca. —Dejo incapaz de contener el llanto. —Me has arrancado el corazón, pero nunca podrás ser tuyo, pues ya ni siquiera es mío. Todos sufriremos por lo que has hecho, hermano. —Incluso nuestros hijos. César intentó acercarse a su hermana e intentó explicarle que Alfonso había intentado acabar con su vida primero, pero al ver el odio en el rostro de Lucrecia, las palabras no salieron de sus labios. Lucrecia corrió a las estancias de su padre. —Nunca os perdonaré, padre. Amenazó el sumo pontífice en cuanto estuvo en su presencia. —¿Me habéis acusado más dolor? —Tú me causaste más dolor del que podías imaginar. —Si fue vuestra la orden que acaba con la vida de mi esposo, deberías haber callado por el amor que decís sentir por mí. Y si el culpable es mi hermano, deberíais haberlo detenido. Nunca volveré a amaros a ninguno de los dos, pues habéis traicionado mi confianza. —El papa, Alejandro. —Miraba con sorpresa. —¿Por qué hablas así, Lucrecia? —¿Qué ha ocurrido? —Me habéis arrancado el corazón, dijo ella con los ojos llenos de odio. —Habéis roto un pacto que estaba sellado en el cielo. Alejandro se levantó y se acercó lentamente a su hija, no intentando abrazarla, pues sabía que ella rechazaría su roce. —Mi querida niña, dijo, nunca quise hacerle daño a tu esposo, fue él quien intentó asesinar a tu hermano César, y aún así ordené que fuera protegido, pero nadie podía evitar que tu hermano se protegiera de su agresor. Añadió profundamente, finalmente al tiempo que inclinaba la cabeza. Al ver la angustia en el rostro de su padre, Lucrecia se dejó caer de rodillas a sus pies. —Debéis ayudarme a comprender, padre. Dejó sin dejar de llorar al tiempo que se cubría el rostro con las manos. ¿Qué clase de demonio habita en este mundo? ¿Qué clase de Dios es este que permite que muera un amor como el nuestro? —Es una locura. Decís que mi esposo intentó matar a mi hermano y que mi hermano asesinó a mi esposo. —Entonces, sin duda, sus almas arderán en el infierno, y yo nunca volveré a verlos. Los he perdido a los dos para siempre. Alejandro apoyó una mano sobre el cabello de su hija, intentando calmar su dolor. —No llores, hija mía, no llores. Dios es misericordioso, los perdonará. Si no fuera así, no habría razón para su existencia. Algún día, cuando esta tragedia terrenal llegue a su final, volveremos a estar juntos en el cielo. —No puedo esperar la eternidad para ser feliz —dijo Lucrecia y, sin más, se levantó y salió corriendo de la estancia. —Esta vez... Los rumores eran ciertos. César había dado muerte al esposo de su hermana, pero antes del napolitano había intentado matarlo a él en los jardines del Vaticano, por lo que el pueblo de Roma justificó la acción de su capitán general. Los dos napolitanos fueron capturados, confesaron y fueron ahorcados en la plaza pública. Pero la ira de Lucrecia no iba a apagarse tan fácilmente. Aquel día, Alejandro y César estaban en los aposentos privados del sumo pontífice. Lucrecia irrumpió en la sala y acusó a César de haber matado primero a su hermano. Y después de su esposo, Alejandro intentó calmar a César, pues no deseaba que la brecha que se había abierto entre los dos hijos favoritos se hiciera aún más pronunciada. Pero la acusación de su hermana había herido profundamente a César, quien nunca se había defendido ante ella de esa acusación, pues nunca podría haber sospechado que Lucrecia lo creyera culpable del asesinato de Juan. Habían pasado varias semanas desde la muerte de Alfonso y Lucrecia seguía llorando desconsoladamente a su esposo. Incapaces de presenciar su dolor, Alejandro y César empezaron a evitarla. Cuando Alejandro le dijo a su hija que volviera a ver junto a sus hijos al palacio de Santa María en Pórtico, Lucrecia insistió en dejar Roma y viajar a Nepi, en compañía de los niños y de Sancha. Joffrey también podría acompañarla si ese era su deseo. Pero César no sería bienvenido. Antes de partir, al despedirse de su padre, le hizo saber que no deseaba volver a hablar con César en toda su vida. César luchó contra su propio corazón para no seguir a su hermana, a Nepi. Deseaba explicarle lo que sentía, por qué había obrado como lo había hecho, pero sabía que todavía no era el momento adecuado para hacerlo. Así se entregó en cuerpo y alma a planear la nueva campaña contra la Romaña. Lo primero que debía hacer era viajar a Venecia para conseguir que sus ejércitos no acudieran en defensa de Rimini. Faenza y Pesaro, pues los tres feudos, contaban con la protección de los venecianos. Tras varios días de travesía, César finalmente divisó Venecia desde la cubierta de su buque. La bella ciudad emergía de las oscuras aguas con el esplendor de un dragón mítico. Ahí estaba la plaza de San Marcos. Al atracar, fue llevado a un imponente palacio bizantino, situado junto al Gran Canal, donde varios nobles venecianos lo agasajaron con obsequios en cuanto estuvo instalado. El capitán general de los ejércitos pontificios solicitó ser recibido por el Gran Consejo, aun cuyos miembros propuso un acuerdo tras explicar la posición del papado. Los ejércitos pontificios defenderían Venecia de producirse una invasión de la flota del sultán de Turquía. A cambio, Venecia renunciaría a brindar su apoyo a los caudillos de Rimini, de Faenza y de Pesaro, en una brillante y colorida ceremonia. El Gran Consejo dio su visto bueno al acuerdo e insistió a César con la capa de ciudadano de honor de Venecia. Ahora el capitán general también era un caballero veneciano. Los dos años que Lucrecia había compartido con Alfonso habían sido los más felices de su vida. Durante ese breve periodo de tiempo, todas las promesas que le había hecho a su padre cuando era niña parecían haberse convertido en realidad. Pero ahora el dolor de la afligida trascendencia, la muerte de su querido esposo, la pérdida de su dulce sonrisa, de su alegre disposición, de su felicidad junto a él, con la muerte de su esposo también había perdido la confianza en su padre y en su hermano, hasta en la mismísima iglesia. Ahora se sentía abandonada tanto por su padre como por Dios. Finalmente, había ido a Nepi acompañada por Sancha, Joffrey, sus dos hijos Giovanni y Rodrigo, y a un reducido sequito de 50 criados de su confianza tan solo, hacia tan solo un año que Alfonso y ella habían pasado días felices en ese mismo lugar, haciendo el amor, eligiendo bellos muebles y deliciosos tapices para decorar sus estancias, paseando entre los altos robles de la bella campiña de los alrededores. Nepi era una población pequeña, con una plaza, con una bella iglesia, erigida sobre el templo de Júpiter, y estrellas calles, unas estrechas calles con edificios góticos y algún palacete señorial. Alfonso y Lucrecia habían paseado incontables veces cogidos de la mano por las calles, que ahora parecían tan tristes y melancólicas como el ánimo de Lucrecia, pues daba igual que mirara el negro volcán del Barasiano o la azulada cordillera de Sabina. Lucrecia solo veía a Alfonso, un hermoso día soleado sancha, y Lucrecia salieron a dar un paseo con los niños. Lucrecia parecía más animada que de costumbre, hasta que el válido de una oveja y el tono lastímero de una flauta de un pastor hicieron que las lágrimas volvieran a florar en sus ojos. Por las noches a veces se despertaba con la sensación de salir de una pesadilla, entonces alargaba el brazo buscando el cuerpo de su esposo, pero solo encontraba sábanas vacías y soledad. Todo su ser suspiraba por Alfonso apenas comía, nada parecía poder aliviar su dolor. Todas las mañanas se levantaba más fatigada que el día anterior, y tan solo la presencia de sus hijos conseguía dibujar una leve sonrisa en sus labios. Durante el primer mes de estancia en Epi, Lucrecia tan solo había sido capaz de encargar a su costurera que le hiciera unos nuevos trajes a sus hijos, e incluso jugar con ellos. Le resultaba agotador. Decidida a ayudar a su cuñada finalmente, Sancha, intentó dejar a un lado su propio dolor y se integró en... Estaba entregada en cuerpo y alma a Lucrecia y a los niños. Dios, Joffrey la ayudaba consolando a Lucrecia y cuidando a los niños. Jugaba con ellos, les hacía cuentos, y todas las noches los acostaba con una dulce canción. Y fue durante ese tiempo cuando Lucrecia empezó a reflexionar sobre sus sentimientos hacia su padre, hacia su hermano y hacia Dios. César llevaba una semana en Venecia y estaba listo para regresar a Roma y reunir a sus tropas para emprender la campaña contra la Romaña. La noche anterior a su partida, cenó con varios de sus antiguos compañeros de la Universidad de Pisa, disfrutando de los viejos recuerdos del buen vino, un brillante y majestuosa como lo era durante el día, con su gentío, sus coloridos palacios, sus tejados salmenados, sus magníficas iglesias y sus bellos puentes. La noche Venecia era una ciudad siniestra. La humedad de los canales envolvía a la ciudad en una espesa bruma en la que resultaba difícil no extraviarse. Los callejones surgían como patas de araña entre los palacios y los canales, dando refugio a todo tipo de villanos. Mientras César caminaba por el estrecho callejón, que conducía a su palacio un poderoso haz de luz, iluminó desde el canal. Se dio la vuelta, pues había oído el chirrido de los goznes de una puerta, pero, cegado por la luz, no vio a los tres hombres vestidos con sucias ropas de campesinos, hasta que casi estuvieron a su lado. Los destellos de sus dagas cortaban la niebla. César dio la vuelta buscando un camino por donde huir, pero otro hombre se acercaba a él desde el otro extremo del callejón. Estaba atrapado. Sin pensarlo, saltó a las oscuras aguas del canal, sobre las que flotaban todo tipo de desechos e inmundicias. Y nadó bajo la superficie aguantando la respiración hasta que creyó que el pecho le iba a estallar, hasta que finalmente volvió a salir a la superficie en la otra orilla del canal, donde sus perseguidores corrían atravesando un puente con antorchas en las manos. César se llenó los fulmones de aire y volvió a sumergirse. Esta vez, emergió entre dos de las góndolas que había amarradas debajo del puente sin apenas sacar la cabeza del agua. Rezó porque sus agresores no lo encontraran. Los hombres corrían por la orilla del canal, entrando y saliendo en cada pequeño callejón, registrando cada esquina, iluminando cada recodo con sus antorchas. Cada vez que se acercaban a donde estaba César, se sumergía bajo el agua y aguantaba la respiración hasta que no podía hacerlo por más tiempo. Finalmente, los hombres se reunieron encima del puente. —¡Maldito romano! —se oyó decir César, que uno de ellos ha desaparecido. —¡Se habrá ahogado! —contribuyó una voz de otro hombre. —Yo preferiría ahogarme que nadar entre toda esa porquería —dijo otro. —Ya hemos hecho suficiente por esa noche —dijo otra voz cargada de autoridad. —¡Nero nos ha pagado por cortarle el cuello a un hombre, no por perseguir a un fantasma hasta que amanezca! César escuchó cómo se alejaban las pisadas de sus perseguidores. Preocupado ante la posibilidad de que hubieran dejado a alguien vigilando, nadó pegado a la oscura orilla hasta llegar al palacio donde se alojaba un miembro de la guardia asignada personalmente por el dux. Para proteger a César observó con sorpresa cómo el distinguido romano salía temblando de las hedionas aguas, unas aguas hediondas, hediondas aguas del Gran Canal. Después de darse un baño caliente y de vestirse con ropa limpia, César reflexionó sobre la mejor manera de proceder mientras bebía una taza de jerez caliente. Finalmente ordenó a sus criados que dispusiera todo para partir al amanecer. No concilió el sueño en toda la noche al rayar en el alba. Montó en la gran góndola tripulada por tres hombres armados que lo esperaban en el muelle. Estaba soltando las armas cuando un hombre corpulento con un uniforme oscuro se acercó corriendo a ellos. Excelencia, dijo luchando por recuperar el aliento, soy el alguacil jefe de esta zona de Venecia. Antes de que vuestra partida, quería disculparme por el desagradable incidente de anoche. Desafortunadamente Venecia no es un hogar seguro una vez caída la noche. Hay cientos de ladrones en el acecho. Sin duda, ayudaría que alguno de vuestros hombres se dejara ver por las calles. Dijo César con evidente disgusto. Sería de gran ayuda que nos acompañaseis al callejón donde fuisteis atacado. Se apresuró a decir el alguacil. Solo se irían unos minutos. Vuestra escolta podría esperaros aquí mientras registramos las casas más cercanas. Tal vez reconozcáis a alguno de los agresores. César se debatió en la duda. Por un lado deseaba partir inmediatamente hacia Roma. Por otro deseaba saber quién había intentado acabar con su vida. Y aún así las pesquisas podrían durar horas. Y él no tendría tiempo que perder. Ya obtendría esa información por otros medios. Ahora debía regresar a Roma bajo circunstancias normales. Estaría encantado de ayudaros. Pero me temo que mi carruaje me está esperando en tierra firme. Y debo alcanzar Ferrara antes de la anochecer. Pues los caminos son tan peligrosos como sus callejones. El alguacil sonrió y se ajustó el casco. ¿Volveréis a honrarnos pronto con vuestra presencia en Venecia, excelencia? Eso espero, dijo César. Entonces quizás en vuestra próxima visita podríais ayudarnos. Ayudarnos podéis encontrarme en el cuartel que hay junto al puente del Rialto. Me llamo Bernardino. Nero sí. Pero todo el mundo me llama Nero. Mientras viajaba a Roma, César no dejó de pensar en quién podría haber sobornado a un alguacil para que acabara con su vida. Pero sus reflexiones resultaban inútiles, pues había demasiados candidatos. Divertido pensó que, si los asesinos hubieran logrado su objetivo, la lista de sospechosos habría sido tan extensa que nunca se podría haber sabido quién había ordenado el asesinato. Podría haber sido un pariente, Aragones de Alfonso, que deseara vengar su muerte. Podría haber sido Giovanni Sforza, humillado por la anulación y por la afrenta de su supuesta impotencia. Podría haber sido algún miembro del clan del Rosriario, encolerizados por la captura de Caterina Sforza. Incluso podría haber sido el propio Guiliano de Allarrovere, cuyo odio hacia los Borgia no conocía límites. O algún caudillo de Romaña, intentando detener la campaña contra sus feudos. O a alguien que deseara vengarse de alguna ofrenda del Santo Padre. O la lista interminable. Cuando finalmente llegó a Roma, sólo estaba seguro de una cosa. Debía vigilar bien sus espaldas. Eso no cabía duda de que alguien deseaba su muerte. Igual que al yacer con César, por primera vez había visto las puertas del paraíso. Ahora la muerte de Alfonso había conducido a Lucrecia hasta las puertas del infierno. Ahora por primera vez veía su vida y a la familia tal como eran verdaderamente. Y esa pérdida de inocencia había sido devastadora para Lucrecia, pues hasta entonces había vivido y había amado en un reino mágico. Pero ahora todo eso había cambiado. Ahora todo había acabado. A veces intentaba recordarle el principio, pero era inútil, pues el principio no existía. Cuando todavía no era más que un bebé, su padre solía sentarla sobre su regazo y contarle maravillosas leyendas sobre los dioses y los titanes del Olimpo. Y entonces ella pensaba que su padre era como Zeus, el más grande de todos los dioses. ¿Acaso no era su voz el trueno? ¿Acaso no eran sus lágrimas la lluvia? ¿Acaso no era su sonrisa el sol que brillaba en su cara? ¿Acaso no era ella entonces Atenea, la hija de Zeus, o Venus, la diosa del amor? Y cuando su padre leía la historia de la creación con gestos elocuentes de las manos y palabras llenas de luz, entonces ella era Eva, tentada por la serpiente y también era la Virgen María, la madre del Hijo de Dios. En los brazos de su padre Lucrecia se había sentido libre de todo peligro, se había sentido fuera del alcance del diablo. Y eso era, nunca había temido la muerte, porque estaba segura de que estaría a salvo de los brazos del Padre Celestial. Igual de lo que estaba entonces en los brazos de su padre, pues acaso no era lo mismo. Y había hecho falta que portara el velo negro que una viuda para que el velo de la ilusión dejara de ocultar la realidad de sus ojos, pues al besar los labios fríos de su esposo había sentido por primera vez el vacío de la muerte, y había comprendido que la vida era sufrimiento y que ella también moriría. Ella y su padre y César todos compartirían el mismo final. Hasta ese momento en su corazón todos, sus seres queridos habían sido inmortales, y ahora lloraban por todos ellos. Eran muchas las noches durante las que no conciliaban el sueño. De día, pasaba las horas vagando, sin rumbo, por sus aposentos, incapaz de encontrar un solo momento de paz. Las sombras del miedo y la duda parecían haberla seducido, e igual que cuestionaba todo aquello en lo que había creído. Lucrecia no tardó en cuestionar su fe. —¿Qué me está pasando? Preguntó asustada. A Sancha un día cuando el dolor y la desesperación ya ni siquiera le permitieron levantarse del lecho, sentada al borde de la cama, Sancha mesó el cabello de Lucrecia y se inclinó para besarle la frente. —¿Te estás dando cuenta de que no eres más que un peón que tu padre mueve a su antojo? —le dijo a su cuñada. —¿De que es como esos feudos que tu hermano conquista para la mayoría, la mayor gloria de los Borgia? —¿Y que esa es una verdad difícil de aceptar, querida Lucrecia? —Eso no es cierto —protestó Lucrecia. —Mi padre siempre se ha preocupado por mi felicidad. —¿Siempre? —preguntó Sancha. —Sinceramente yo nunca lo he visto, pero da igual. Ahora lo importante es que te recuperes, debes ser fuerte, pues tus hijos te necesitan. —Dime, Sancha —dejó Lucrecia—, ¿es bondadoso contigo tu padre? ¿Te trata como lo mereces? —No es ni bondadoso ni cruel —dijo ella. —Tras un largo silencio. —Pues has de saber que mi padre perdió la razón cuando los franceses invadieron Nápoles, y aún así puede que ahora sea más piadoso que antes. Vive en una torre del palacio, todos intentamos cuidarlo. Hay noches en que sus gritos de mente resuenan por todo el palacio. —Oigo a Francia —grita. —Los árboles y las rocas llaman a Francia, y a pesar de su demencia es más bondadoso que el sumo pontífice, pues incluso antes de enfermar yo ya no compartía su mundo, ni él era todo lo que había en el mío. Tan solo era mi padre, y mi amor por él no me hacía más débil. Lucrecia rompió a llorar de nuevo, pues sabía que Sancha decía la verdad. —Aferrada a las sábanas, intentaba recordar cuando había cambiado a su padre. Su padre siempre hablaba de un dios misericordioso y alegre, pero como sumo pontífice servía a un dios vengativo, a un dios despiadado. Lucrecia no podía entender cómo ese dios permitía que hubiera tanto dolor en el mundo. Y fue entonces cuando empezó a dudar de la sabiduría de su padre. ¿De verdad eran ciertas sus enseñanzas? ¿De verdad era la palabra de Dios aquello por lo que luchaba su padre? ¿De verdad era su padre el vicario de Cristo en la tierra? ¿De verdad eran todos sus deseos de los deseos de Dios? Pues el dios bondadoso que vivía en el corazón de Lucrecia no se parecía al dios vengativo cuya voz oía su padre. No había pasado un mes aún de la muerte de Alfonso cuando el sumo pontífice empezó la búsqueda de un nuevo esposo para Lucrecia, aunque ella pudiera parecerle una decisión cruel. Alejandro debía asegurarle una posición, pues no deseaba que, cuando él muriera su hija, se viera obligada a mendigar comida en platos de barro. Ese día... Ese día Alejandro mandó llamar a Duarte para estudiar las posibles pretendientes. —¿Qué te parece, Luis de Ligny? —le preguntó el santo padre a su consejero. Después de todo, se trataba de un primo del rey de Francia. —No creo que Lucrecia se encuentre aceptable, santidad —contestó Duarte con sinceridad. —No creo que... Yo no creo que Lucrecia lo encuentre aceptable. Alejandro le envió narta a su hija Nepi y Lucrecia no tardó en responderle. —No viviré en Francia —decía la escueta misiva. El siguiente candidato era Francisco Orsini, el duque de Gravania. —El duque de Gravina. —No deseo desposarme con ningún hombre —decía la segunda misiva de Lucrecia. Cuando Alejandro le envió otra carta preguntando por sus razones, la respuesta de Lucrecia fue igual de rotunda. —Todos mis esposos son desafortunados. No deseo que la desdicha de otro hombre pase sobre mi conciencia. El papa volvió a llamar a Duarte. —No sé qué hacer, amigo mío —le dijo a su consejero. —No consigo hacer entrar en razón a mi hija. No se da cuenta de que yo no me viviré para siempre, y cuando yo muera solo quedará César para cuidarla. Lucrecia parece confiar en Joffrey, y en su esposa Sancia, su santidad, intervino. —Duarte. —Puede que solo necesite algo más de tiempo para recuperarse de su dolor. —Decidle que vuelva a Roma. Así podréis explicarle vuestros sentimientos cara a cara. Todavía hace muy poco tiempo que el joven Alfonso pasó a mejor vida. Además, Nepi está demasiado lejos de Roma. Las semanas transcurrirían lentamente mientras Lucrecia intentaba recuperarse de su dolor y encontrar una razón por la que seguir viviendo. Una noche Joffrey entró a su cámara y se sentó junto a su hermana, aunque era tarde. Ella leía incapaz de conciliar el sueño. Joffrey llevaba el cabello rubio ocultándose bajo un sombrero de tercio pelo verde. Tenía los ojos enrojecidos por la falta de sueño esa noche después de la cena. Se había retirado pronto a descansar, por lo que Lucrecia le sorprendió verlo de esa manera. Como si estuviera a punto de salir, pero su hermano empezó a hablar antes de que ella pudiera preguntarle por su atuendo. —He cometido un terrible pecado, hermana mía. Empezó a decir Joffrey, luchando por pronunciar cada palabra. —Sólo yo lo conozco. Sé que ningún Dios me perdonará por lo que he hecho. Sé que nuestro Padre jamás me perdonaría, y aún así. Yo nunca lo he juzgado a él por sus pecados. Lucrecia se incorporó en el hecho. Tenía los ojos hinchados por el llanto. —¿Qué puedes haber hecho tú que vuestro Padre no pueda perdonarte? De los cuatro hermanos, tú siempre fuiste el que menos cariño recibió, y aún así eres el más dulce de todos nosotros. Al mirarlo a los ojos, Lucrecia vio la lucha interna en la que se debatía su hermano. Joffrey llevaba tantos años deseando compartir su culpa, y de todas las personas que le rodeaban, Lucrecia era en quien más confiaba. —No puedo seguir cargando con esta culpa —dijo finalmente él. —Lleva demasiados años conmigo. Lucrecia cogió la mano de su hermano, y por un momento el dolor que se reflejaba en la mirada de Joffrey hizo que incluso olvidara su propia desticha. —Dime, hermano mío, ¿qué es lo que tanto te aflige? —Me odiaría si te lo digo. No sé si lo dijera cualquiera que no fuese tú, no me cabe la duda. —De que pronto acabarían con mi vida. —Pero si no lo comparto con alguien, temo volverme loco. Y lo que es peor, temo por la salvación de mi alma. ¿Qué pecado puede ser tan terrible como para hacerte pronunciar esas palabras, hermano mío? Preguntó ella sin ocultar su confusión. —¿Sabes que puedes confiar en mí? Te juro que tu secreto estará salvo conmigo, pues nunca saldrá de mis labios. —No fue César quien mató a nuestro hermano Juan, dijo por fin Joffrey con voz entrecortada. Lucrecia se apresuró a apoyar los dedos de una mano sobre los labios de su hermano. —No digas más, le suplicó. —No pronuncies las palabras que he oído en mi corazón, pues te conozco desde que eras un bebé. —¿Pero qué podría ser tan querido para ti como para llevar de a cometer un acto tan despiadado? Preguntó tras un largo silencio. Joffrey apoyó su cabeza en el pecho de su hermana. —Sansha, suspiró mientras Lucrecia lo abrazaba. Mi alma estaba unida a la de mi esposa de maneras que a veces ni siquiera yo comprendo. Sin ella no soy capaz de respirar. Al pensar en su amor por Alfonso, Lucrecia comprendió lo que quería decir Joffrey. Entonces pensó en César cuando debía haber sufrido. Sintió compasión por todos aquellos cuyo amor no era compartido, pues a veces el amor podría ser más traicionero incluso que la guerra. César tenía que ver a su hermana antes de partir hacia Romaña. Debía hacerle entender la razón de sus actos, debía pedir su perdón, debía recuperar su amor. Cuando llegó a Nepi, Sancha intentó impedir el paso, pero él la apartó de su camino y entró en los aposentos privados de su hermana. Lucrecia estaba sentada interpretando una triste melodía en un laud. Al ver a César, sus dedos se congelaron en las cuerdas del instrumento y las notas de su canción se detuvieron en el aire. César se arrodilló delante de ella y apoyó las manos en sus rodillas. Maldigo el día en que nací por haber sido la causa de tu desdicha, exclamó. Maldigo el día en que supe que te amaba más que mi propia vida, necesitaba verte antes de acudir al campo de batalla, pues sin tu amor no existe guerra que merezca ser librada. Lucrecia apoyó una mano sobre la cabeza de su hermano y le alizó el cabello. Hasta que él reunió el valor necesario para mirarla. ¿Podría llegar a perdonarme algún día? Preguntó César. ¿Cómo no iba a perdonarte? Contestó ella con dulzura. Los ojos de César se humedecieron. ¿Entonces no he perdido tu amor? ¿Me sigues amando más que a nadie en este mundo? Lucrecia suspiró. Te quiero hermano mío, pues tú también eres un peón en manos del destino, dijo finalmente. Y por eso me compadezco de los dos. César se levantó, confuso por las palabras de Lucrecia, aún así agradeció su perdón. Ahora que he vuelto a verte, he recuperado la paz que necesitaba para acudir a la lucha y conquistar nuevos territorios para la gloria de Roma. Ve con cuidado César, le dijo su hermana. Pues no podría soportar la pérdida de otro ser querido. Cuando César la abrazó, a pesar de todo lo que habría ocurrido, ella se sintió en paz entre los brazos de su hermano. Cuando volvamos a reunirnos, espero haber cumplido todo lo que he prometido, dijo él. Lucrecia sonrió. Con la ayuda de Dios pronto volveremos a reunirnos en Roma, dijo. Lucrecia pasó los meses siguientes dedicada a sus hijos y a la lectura, leyó las vidas de santos, héroes y heroínas y estudios. Estudió a los grandes filósofos. Llenó su mente de sabiduría hasta que finalmente comprendió que todo se reducía a una pregunta. ¿Viviría la vida o se la quitaría? Pero si vivía, ¿encontraría algún día la paz que ansiaba? Se había jurado por muchas veces que su padre la desposara. Nunca volvería a amar a otro hombre como lo había amado Alfonso. Para encontrar la paz antes, debía perdonar a todos aquellos que habían sido injustos con ella. Pues si no lo hacía, la cólera de su corazón le robaría la libertad. Habían pasado tres meses desde su llegada a Nepi cuando volvió a abrir las puertas del palacio. Para escuchar los ruegos y las quejas de sus súbditos, intentando servir con justicia tanto a los pobres como a aquellos que portaban monedas de oro en sus bolsas. Pues Lucrecia había decidido dedicar su vida a los desamparados, aquellos que, como ellas sabían lo que era el sufrimiento, aquellos cuyo destino estaban en manos de otros hombres más poderosos. Si aprovechaba el poder de su padre y servía de él en el nombre del bien, igual de su hermano, lo empleaba para la guerra, todavía podrían encontrar una razón para vivir. Como los santos que entregaban sus vidas a Dios, ella entregaría la suya a los demás, y lo haría con tal devoción que, cuando llegara el día de su muerte, el Padre Celestial la acogería a su lado, a pesar de los muchos pecados. Y fue entonces cuando el sumo pontífice insistió en que Lucrecia regresara a Roma.